Niurka Marcos admitió que se enojó y bastante con Juan Vidal debido a los malos entendidos y porque sintió, se sintió ella humillada según dijo debido a todas las acusaciones de Cintia Clitvo. Pero desde su reencuentro todo ha sido mágico y están felices de la vida. Vamos a escuchar lo que dijeron. Conmigo no hay rumores. Es blanco, blanco, negro, negro. Yo me noqué porque no sabía que por su situación. Yo me noqué muy feo y le dije hasta de lo que se iba a morir, la verdad. Le requetemente todo su árbol genealógico, pero me faltaron malas palabras. Pero mi amor, complementamos eso que nos faltó allá dentro de esta casa, que todo lo hicimos a media. La pasamos muy bien en Mérida. Yo la verdad había pasado unos 7, 8 días muy horribles, lidiando con muchas situaciones y pues ya fui por la nena y estamos muy a gusto, la verdad. Juan Vidal también le envió un mensaje a su ex Cintia Clitvo y al rey grupero. Les dijo que con él ni se meta. Gracias.